La reciente crisis del coronavirus ha hecho que la información con un contexto científico sea más crucial ahora incluso que antes. Desde el tiempo.es nos hemos reinventado y dado que los virus y la meteorología parecen tener una estrecha relación, hemos seguido informando, creando contexto, eliminando las fake news y desterrando bulos y documentándonos con expertos. ¿Cómo hemos hecho esto? Basándonos en cuatro pilares fundamentales. El primero, usar la realidad para divulgar. En nuestro caso, establecer una relación directa entre los factores ambientales y este virus nos ha permitido crear contenido de valor tanto en nuestra web como en redes. Un buen ejemplo es el uso de nuestra previsión estacional de primavera para relacionar algo tan puramente meteorológico con el factor temperatura y el coronavirus. El segundo pilar, los informes científicos, el poder de la fiabilidad. Evidentemente siempre vamos a contar con la opinión del experto y los informes científicos, pero en una temática en la que está en juego nuestra salud, es mucho más relevante. Para ello, hemos establecido la relación virólogos-meteorólogos, de tal forma que se crea una sinergia muy positiva en la que ambas partes están aportando su conocimiento en este campo. Esto nos permite desterrar bulos. El tercer punto, vida cotidiana, vincular para interesar. Evidentemente en esta temática todo el mundo está interesado en tener la máxima información posible, pero además de las informaciones oficiales, hay ciertos aspectos relacionados con la meteorología y el coronavirus que pueden ser más indirectos. Por ejemplo, se ha realizado un ejercicio especial de información vinculando nuestros verticales de calidad del aire con la mejora en los niveles de polución por el confinamiento. También se ha relacionado las entradas de Calima con el empeoramiento de los problemas respiratorios y posible confusión de la sintomatología del COVID o información de interés, como podría ser la visualización del Himalaya desde la India para la mejora de la calidad del aire. Pero no solo esto, también se ha hecho un ejercicio de positividad en la vida cotidiana y de aprendizaje, incitando a mirar desde nuestra ventana e interpretar las nubes en el cielo. Relacionando también el cambio de hora y sus efectos en el confinamiento o mostrando simplemente imágenes curiosas de la fauna debido al cierre de las playas que han tenido un muy buen engagement. Nuestro cuarto pilar, el cambio climático. En este caso hemos tenido que adaptar las explicaciones de cuándo se le puede atribuir la responsabilidad a la inversa. Cuánto de responsabilidad tendrá el COVID en la mejora de la calidad del aire frente al cambio climático o algunos consejos para ser más sostenibles en casa mientras dure el confinamiento por la cuarentena. Todo ello lo hemos hecho sin perder nuestro núcleo que es la meteorología y el cambio climático y siguiendo informando a la vez de hechos tan insólitos como por ejemplo el nuevo agujero de la capa de ozono en el Ártico que como veis tuvo altos impactos. En resumen, la información meteorológica sigue interesando, seguimos divulgando, pero siempre con un mensaje de vinculación y readaptación.